Este vídeo muestra una conversación telefónica entre Paula y un empleado del Museo del Prado. Paula llama al museo para reservar una visita guiada con un grupo de personas. El empleado le explica cómo se organiza el servicio de visitas para grupos en el museo. Los horarios y las actividades previstas para niños. María reserva la visita guiada para ella y sus amigos y pregunta al empleado por un restaurante cerca del museo. Servicio de información del Museo del Prado, dígame. Sí, ¿qué deseas saber exactamente? Las visitas guiadas son para grupos de 15 a 20 personas. Empiezan a las 10 de la mañana y su duración depende de la colección. La más completa dura aproximadamente 3 horas. El museo no cierra mediodía. Tiene un horario de 9 a 19 horas. Tenemos un taller muy divertido para grupos de niños entre 5 y 8 años. En los talleres infantiles ven cuadros, pintan y juegan con distintos materiales. Muy bien, ¿cuántas personas son? De acuerdo, su guía se llama Lorena. Les esperamos a las 10 el sábado 23 de mayo. Y los niños estarán con Fernando y Carlota en la sala infantil durante la visita. No lejos del museo hay una plaza de Madrid que se llama Plaza de Santana. Y allí tienen muchísimos sitios para comer. Hay terrazas y es muy agradable. ¿Desea alguna cosa más? Muy bien, un saludo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.